Oremos, amado Señor, gracias por el día que termina, por ayudarme a no ser terreno árido, pedregoso o lleno de espinas o de cizaña. Ayúdame a esforzarme para ser un terreno fértil, para que con tu gracia me convierta en benefactor de mis hermanos y dar siempre frutos buenos, esos que nuestra sociedad tanto necesita. Señor, quiero ser un verdadero sarmiento, un sarmiento que permanece pegado a ti, pegado a la rama que lo sostiene, que eres tú y que por ella recibe todo lo que necesita, el alimento para mantenerse vivo y fecundo. Señor mío, quiero ser ese sarmiento que se limpia de todo aquello que le amenaza arrancarlo de la vid, arrancarlo de la vid, que es la que le da la savia verdadera para fertilizarse y dar hermosos frutos. Quiero ser sarmiento, Señor, que recibe la poda necesaria para quedar siempre bien injertado en la vid, sin peligro de ser arrancado, por ningún temporal o sequía, o por las malas hierbas que lo destruyen y alejan de su tronco verdadero. Quiero ser, Señor, Dios mío, para que nunca tu amor quede cortado en el camino a mi corazón y siempre esté regado por tu bendición, por tu compasión, por tu amor. Quiero ser, Señor, ese sarmiento que vive de su viña y que da los frutos que la viña espera, los buenos frutos que sacian el hambre, que sacian la sed de los que se acercan a ella. Hazme, Señor, manso y humilde de corazón, para alabarte y bendecirte siempre y siempre y eternamente. Amén.